¡Vamos, vamos, chicas! ¡Con más ganas! ¡Rosy! ¡Dalia! ¡Justina! ¡Marí! ¡Dulcecino, pues! ¡Dulcecino, pues! ¡Dulcecino, pues! ¡Dulcecino, pues! ¡Dulcescino, pues! Chichaymantachubreguqui Somamateo frianazca, somam mesquimuchanazca Ay, chaitay, porcuna tapira nos pa'churriguqui Trabarta cascajita, trabarta huaxitos capua Tachitas guapitas Riquito pues Riquito pues Riquito pues Riquito pues Riquito pues con una y otras chiquillas. Me gusta pasar la noche con una y otras chiquillas. Me gusta pasar la noche con una y otras chiquillas. Me gusta pasar la noche con una y otras chiquillas. Música Música